Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros. Miren, hoy hubo una rueda de prensa y la Comisión Oficial para el Control y Erradicación de Brotes de la Peste Porcina Africana dispuso el sacrificio de 17 mil cerdos en la provincia Sánchez Ramírez para mañana domingo con el propósito de enfrentar la enfermedad que afecta a esos animales. El organismo dijo que comenzó su tarea en Cotuí y otras comunidades de la provincia Sánchez Ramírez para eliminar los posibles focos de propagación. Bueno, ojalá que se establezca realmente el cordón sanitario necesario para enfrentar este problema.